La ex vocalista del grupo Playa Limbo causó revuelo en las redes al publicar una fotografía en la que dejó a ver su sorprendente flexibilidad. Es bien conocido que María León posee un cuerpo tonificado y en varias oportunidades ha compartido fotos y videos de las rutinas que la mantienen con una sensual figura. En la foto vemos como la guapísima María León presume el compás que puede abrir de manera vertical y sin apoyo alguno. Además, compartió el siguiente mensaje para todos sus seguidores. Cuando las cosas parezcan estar de lado, encuentra una nueva forma de ver las cosas, tengan un fin de semana increíble, los amo. La foto de María León ya cuenta con más de 12.120 likes en Instagram y desató un sinfín de comentarios de todo tipo. Wow, que elasticidad hermosa lindo fin, sig. Así, sig. Ay, mamita, sig. La belleza y sensualidad de María León es equivalente a su talento. María comenzó su carrera artística como cantante a la edad de cinco años. Un año después se compuso la canción Mamá, misma que presentó en un recital escolar. Además, la artista toca piano y guitarra desde que era niña. Formó parte de los grupos T de Tila y Playa Limbo. Posteriormente pisó el terreno de la actuación al interpretar a Manara Matamoros en la serie de Netflix Guerra de Ídolos, y a Abigail Laguillo en la telenovela Enseñanza en el año 2018. ¿Cuál de las facetas de María León te ha gustado más? Con información de Telemundo y People en Español. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. ¡Gracias!